Les habla Reinaldo Arenas, pronto en Bambamarca. Este 9 de marzo llega a la ciudad de Bambamarca, el primer actor nacional, Reinaldo Arenas. Reconocido en todo el país por su impecable trayectoria en el teatro, cine y televisión, estará con nosotros en el marco de la celebración de los 65 años del traslado de la capitalía. Reinaldo Arenas, referente del cine nacional en Tupac Amaru, ni con Dios ni con el diablo. Pachacute, señor de Sipán, Gloria del Pacífico, gran señor del teatro en Manuelita Sainz y el Libertador, los Incas, el Marqués de Mangomarca, Colibrí Mágico y su magistral participación en Simplemente María, los de arriba y los de abajo, Milagros y Ciro, el Ángel del Colca. Reinaldo Arenas, llega para promover el teatro y la actuación en nuestra provincia, gracias a la gestión del licenciado Edi Benavides Ruiz, un gobierno del pueblo para el pueblo. Promueve, sugerencia de educación, cultura y deporte, Municipalidad Provincial de Hualcayot, Bambamarca.